Artesanos, Orlando, los mismos artesanos se hicieron presentes en esa... Es que la artesanía es un arte muy grande aquí, pero aquí arman una feria artesanal y vemos los mismos cubrilechos de Ecuador. No, y ve uno las cosas de plástico, que son traídas de China, o sea, lo que se... Aquí las ferias artesanales no existen, sino lo que existe es una ventana de productos traídos de China o de otras partes del mundo, en donde simplemente lo que se hacen es revenderlos acá. Porque aquí, yo le digo, ya en este gobierno ya ha habido una primera feria que todavía está y feria empresarial y artesanal, le dicen. Y la pregunta mía es, ¿de artesanía esto qué tiene? No, no tiene. Al único que le sirve es al que le rematan la plazoeleta, él cobra por cada carpa, cobra un arriendo a esos empresarios. Ayer, ayer hablaba con un empresario de esos. Hasta hoy está la feria, hasta mañana cuatro. Pero ya les están pidiendo más plata si se quiere quedar ocho días más, porque eso se los pueden tomar tranquilamente. Esas son las cosas que yo creo que también hacen parte del desarrollo administrativo. El artesano nuestro es. No, y es que lo que estamos diciendo es que eso no hace parte, digamos así, del desarrollo artesanal y empresarial del Tunjano. Aquí no es traer, no sé, un carrito de China para venderlo en una feria artesanal. Aquí se puede pensar, por ejemplo, en cuántos, no sé, carritos se pueden hacer en madera. Es que la feria artesanal llama mucho la atención, pero es que no hay donde muestren ellos sus artesanías. Sí hay, fíjense que los escenarios están, lo que pasa es que están mal enfocados. Exacto. Están mal enfocados. Entonces, ellos no se pueden tomar o dar el lujo de pagar un millón de pesos por un espacio o 500 mil, son datos que si estoy dando yo no que los conozcan, para poder estar ocho días, quince días en esa feria. Ellos no pueden porque lo que ellos venden es de un valor más sentimental, más de trabajo manual, que la gente no lo compensa con el valor que pagan. Pero esos escenarios hay que empezarlos a abrir. Yo considero que tal vez, espero que esto haya sido como un piloto y darse cuenta que definitivamente hay cosas que hay que rescatar. Y entonces está, por ejemplo, ese tema. Se hablaba incluso, por ejemplo, de las bandas de rock de la ciudad. Aquí hay un festival de blues muy bueno. ¿Aquí? Sí, aquí, incluso en el marco del Festival de las Artes, en el Teatro José Mózer, en el Auditorio, perdón, José Mózer, se hizo el Festival de Blues, que fue incluso... Falta de divulgación. Claro, pero no creas, estuvo absolutamente lleno el José Mózer. Y lo que yo decía desde campaña, fíjense que yo recordaba con mucha nostalgia como los jueves en la noche, en el San Ignacio, en el Templo de San Ignacio, se realizaban conciertos de música clásica. Es brindarles esos escenarios a los jóvenes para salir de la droga, del alcoholismo, de todo eso. No tengan que traer grupos de X parte que a ellos hay que pagarles, a ellos, aunque sea lo del hotel y el transporte, hay que darles la comida, el hospedaje y todo, hay que darles. A los de aquí no les dan ni una huepanela, pero tampoco les dan el espacio que se muestren. Entonces, pues ese es el objetivo, la verdad. Muy bueno. Bueno, esa es la función de la estampilla Pro Cultura. Quiero decirlo, y lo digo porque esto, como lo señalé en la sesión de consejos, esto traspasa color político, esto traspasa que un solo concejal saque pecho. Hemos encontrado en los 17 concejales de la ciudad de Tuna una gran receptividad sobre el tema. La presidenta del consejo ha abierto los escenarios para que se puedan realizar. Y desde lo que uno pueda colaborar, como lo hice yo, digámoslo así, en la parte legal, de la cual todavía falta y en la cual seguimos trabajando para poderlo fortalecer y nutrir, lo vamos a echar para adelante. Pero Samuel, pues nos ha hecho una pregunta y Samuel le damos el agradecimiento por estar con nosotros. A todos los que han estado y nos dejan la felicitación por el cumpleaños, que nos sigan acompañando y así, gracias a ustedes, pues nosotros continuaremos. Samuel pregunta, doctor Vicente, ¿cuántos puestos les dieron a cada uno, me imagino que refiere a los concejales, por parte de la administración? Ustedes luego no se hacen eso a un solo puesto en el consejo. Sí, la verdad yo no sé, tal vez nosotros hemos venido acostumbrados a un tipo de política que puede hacer válida la pregunta que hace Samuel. Y obviamente esto no tiene ningún comentario ácido. Yo por el contrario manifiesto que una de las cosas que ha permitido la identidad de el concejal Vicente Niva Lojeda y de otras ocho personas que hemos consolidado un grupo independiente en el consejo, pues nos ha permitido decir, y yo lo digo hoy con toda franqueza, Orlando, y a las personas que nos siguen, que en este momento si lo pueden consultar, Vicente Niva Lojeda no tiene una sola persona trabajando en la administración. Incluso tengo entendido que por comentarios desafortunados como esos incluso hubo un desacuerdo con el señor alcalde. Pero bueno, salieron unos secretarios, yo me meto ahí, salieron unos secretarios de la administración y resultaron que unos eran conservadores, que otros eran... ¿Fue alguna forma de cobrársela la administración a ustedes, los concejales, o por qué se vio de pronto ese desacuerdo en su debido momento? Yo creo que todo eso obedeció a unas políticas que ha venido desarrollando el señor alcalde de la ciudad de Tunja, basado en unos proyectos que él presentó a la ciudad y que fueron los votados el 30 de octubre del año pasado. Incluso yo recuerdo mucho que el señor alcalde se comprometió que para antes de Semana Santa él debía haberle devuelto la confianza en el tema de seguridad a la ciudad de Tunja. Yo creo que pues en eso está rajado. Sí, no se ha alcanzado todavía. En el tema de la Secretaría de Salud también tengo entendido que fue porque no se creó una política de salud pública interesante para la ciudad de Tunja. Yo estoy absolutamente seguro que las personas que estaban, estaban trabajando con la administración, son absolutamente competentes, eso lo tengo claro. Pero tal vez el alcalde que es como el director técnico de un equipo de fútbol se da cuenta que de pronto con otros jugadores puede lograr un objetivo diferente. Yo le reitero, yo en este momento no tengo ninguna persona trabajando en la administración. No es mi estilo de hacer campaña. Las personas que me escucharon en la campaña me escucharon hablar de proyectos. Uno de esos proyectos era la estampilla Pro Cultura. Ahí lo vamos llevando. Yo no prometí puestos. Tengo la tranquilidad de que las 1.380 personas que me acompañaron en el proceso electoral para poder ser hoy concejal de Tunja lo hicieron basados en unos proyectos, no obstante de que los concejales no tenemos plan de gobierno. Sí, no, no. Y que ustedes lo que... Pero, sí, yo... Lo poco que pueden prometer o de pronto lo que deben de hacer es un control político para que la ciudad, la administración, todo salga bien. Lo que es lo que se ha hecho. Fíjense que en este último periodo de sesiones ordinarias que comenzó en el mes de junio se han hecho aproximadamente 10 llamados a secretarios. Ha estado el secretario de gobierno actual, la secretaria de protección social, ha estado el gerente de co-vivienda en donde se han presentado muchas valencias. Bueno, eso es otra cosa. Hoy tuvimos al secretario de tránsito. Porque es que hay una cantidad de cosas que la gente en la calle le dice... Están llamando desde enero, desde enero, desde febrero, recién que recibieron sus puestos. Sí, pero Orlando, en enero y febrero se llamaron a los secretarios del despacho con el fin de ver cómo habían recibido. Claro. Porque es que es necesario sentar un diagnóstico. Porque, exacto, nosotros también hicimos una tarea. Claro, porque no... ¿Cómo recibían? Exacto, porque no se puede llegar a una enfermedad si no se sabe cuál es el diagnóstico. Pero seis meses después... Usted está hablando como médico. Sí, ya. Tiene muchos amigos, ¿no hay médicos? Sí. Ay, Dios mío. Son tres médicos en el consejo, pero no. Pero para poder... En seis meses que ya llevamos de la administración, era justo llamar nuevamente a los secretarios con el fin de establecer qué es lo que han hecho en seis meses. Es que aquí no se puede esperar a que se terminen cuatro años para decir, bueno, ya... No, no, no. Y no vamos a permitir eso. Y es que eso fue lo que pasó hace cuatro años. Porque esas últimas administraciones es lo que nos viene matando. Yo digo, en el último periodo. Yo no llamo eso administración. Bueno. Entonces, eso pasó. Entonces, yo sí digo, pues, que eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo constantemente. Y no se tiene que tomar como si se le estuviera dando palo a la gente. No. Es preguntándole. ¿Qué se ha conseguido? O sea, ahorita... ¿Me preocupa mucho? Ahoritica... Y yo me meto así porque es que el tiempo... Él tiene que ir a cumplir con otro compromiso. Entonces, el tiempo es muy cortiquito. Díganme una cosa, Vicente. Esos secretarios en concreto, de los que ustedes llamaron esta última semana, ¿qué resultado mostraron? Bueno, voy a hablar de dos o tres importantes. El primero, que fue el secretario de gobierno, se le hizo un llamado a atención con el tema de la seguridad en la ciudad de Tuna. El tema de la seguridad, lo reitero, estamos rajados. Porque ahí hubo cambios secretarios. Y estamos rajados. Sí, pero es que, Orlando, en esto hay que ser muy francos. Cuando yo asumo un puesto, la responsabilidad, y eso lo digo como abogado, la responsabilidad no comienza desde el día en que yo asumo el puesto. La responsabilidad viene desde antes. Y le toca cargar con todo. Y tiene que cargar con todo. Con lo bueno y con lo maluco. Claro, porque eso, fíjense que, por ejemplo, en tema de contratación, yo no puedo decir, ah, no, es que se lo contrataron en la vez pasada. Sí, pero es que usted llegó y nunca se puso al día en esto. Esas responsabilidades continúan. Entonces, si bien es cierto, el secretario lleva dos meses, desde abril, abril, mayo, junio, dos meses, digamos así, dos meses largos, pues, él debía conocer cómo encontraba su cartera, qué políticas iba a desarrollar y cómo iba a trabajar. Además, porque es que la administración no lleva dos meses, llevamos seis meses. Entonces, precisamente, esto viene con un director de orquesta, con un director técnico. Si el director técnico hace un cambio, es porque sabe que la persona que va a entrar va a realizar una función. Va a continuar con el proyecto y mejorarla. Entonces, eso, pero quiero referirlo hoy con gran tristeza y lo traeré a colación en las sesiones del Consejo siguientes y es que definitivamente en el tema de la seguridad estamos rajados. Rajados en seguridad. Volvimos a tener un robo de un taxi. Sí, que eso hablamos con el coronel, la semana pasada, el miércoles. Sí, y volvimos a tener un caso de sicariato en Tunja. Al frente de la Clínica Los Andes. Entonces, me parece que la sensación de seguridad en Tunja en este momento es incierta. Tuve conocimiento de un robo que hubo al frente del San Andresito, en el cual a un señor que casualmente trabaja en el CTI, le robaron su portátil, pero no obstante y no conforme con robarle su portátil, lo apuñalaron. Otra cosa, en plena Plaza de Bolívar le están robando los celulares a plena luz del día. Es que no es a las 12 de la noche, 10 de la noche. A plena luz del día le están robando los celulares a la gente. Bueno, en el compromiso que firmó la policía, la alcaldía, don Polanyi, todos los que vinieron, eran de 110 policías. Sí, pero es que esos 110 policías son de paso. Llegaron, eso nos confirmaba el coronel Roa, que son de paso. Ya han retirado creo que 30. Claro. Y va a haber un problema mucho más grande. Pero ¿cómo hacemos para que la alcaldía, mejor la administración, pueda decirle a la policía, déjeme los 130 o los que yo necesite? Pues a mí sí me parece que eso es de gestión. Lo que pasa es que Tunja siempre ha sido demostrado... Sí, pero es que a nivel nacional existe esa plata. Es que, mire, Orlando, yo le voy a decir algo que me parece que es supremamente complicado y es que Tunja siempre ha sido catalogado como un sitio donde no pasa nada. Que somos muy calmados y nos la velan. Y resulta que eso ya no es así. Aquí pasa mucho. Resulta que aquí ya no se... Y es más, desde siempre, Orlando, desde siempre hemos tenido problemas de seguridad y siempre han habido cosas que desafortunadamente no se han realizado. No se publican. Pero no se publican. Porque es que resulta que en la ciudad de Tunja la parte oscura de nuestra ciudad es durísima, es tenaz. Entonces, ahora como ya se ven, como ya son actos delictivos bastante gruesos, entonces ahí sí ya se empezaron a ver. Entonces ya salen en noticias. Ahora, el revuelo que han tenido los medios de comunicación locales en la ciudad de Tunja ha generado también que la gente se entere con más facilidad de las cosas que pasan. Porque es que antes no, antes simplemente sucedían algunas cosas y se quedaban ahí, no pasaba nada. Pero es que no es que como, si usted decía algo, era enemigo de la administración. Todavía. Pues yo no, yo sí, perdónenme, pero para eso estamos. Pues la verdad es que todavía, fíjense que muchas de las cosas críticas que hemos hecho, muchas de las críticas que nosotros hemos hecho, nos han llevado a que precisamente se susciten comentarios como eso. ¿Cuántos puestos tiene? Ah, como no le dieron puestos, entonces usted va a criticar. Pero bueno, pero no. Pero son críticas constitucionales. No sé hasta dónde, y yo no defiendo ni a Samuel ni a ninguno, pero usted sabe que eso existía. No, es que eso existió. La prensa sacó una lista. Sí. Fulano de tal peleó con el alcalde, entonces le liquidaron al secretario, que era don Fulá. Que el concejal tal de tal partido peleó con el señor alcalde, entonces cambiaron el secretario porque era de tal partido. Entonces, para el pueblo común y corriente, como yo, la persona de a pie, dice, pues es que a los concejales les dan puestos tantos. No. Va usted al consejo, y usted se sienta ahí en el público, y uno se queda aterrado, que llega la gente y dice, doctor, mi hoja de vida. Y reciban, los concejales reciban más de vida. Están dando puestos, sabemos que ustedes no tienen empresas para dar los puestos. Alguna gestión podrán hacer y ya alguien podrán ayudar, porque también uno no puede hacer. Pero que ese concepto de que ustedes tienen derecho a ciertos puestos en administración, eso es mentira. No, no, no es cierto. Yo le reitero, yo por ejemplo, lo manifiesto y lo digo abiertamente, yo en la administración municipal no tengo una sola persona trabajando, no es mi forma de hacer política. Pero es menos compromiso para usted. Claro, además porque es que no crea, Orlando, desafortunadamente, a pesar de que yo en mi campaña nunca manifesté el hecho de prometer puestos, pues mucha gente le ayuda a uno con esa ilusión. Y eso es cierto. Y mucha gente llega a decirle a uno. Se consiguió mil, ¿qué? Mil trescientos... Ochenta votos. Imagínese. Pero quiero decirle que yo... ¿Cuántos asados hizo? ¿Asados? Sí. Uno. ¿Con con chete? No, uno. ¿Con sembrancho para que otro? No, 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 no. Ah, güey. No, 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 no. No, a la gente hay que cogerle los cinco sentidos para poder...